Un brutal ataque recibió un hombre en plena vía pública la madrugada del domingo en Coyhaique. Un sujeto en situación de calle, tras una discusión, agredió con un arma blanca a otro individuo generándole lesiones graves, las que incluso lo tuvieron al borde de la muerte. El hecho ocurrió en la esquina de Bilbao con 12 de octubre en pleno centro de Coyhaique. La detención se concretó la tarde del domingo, siendo formalizado este martes, tras la ampliación de la detención solicitada por el Ministerio Público. Alrededor de las 3.30 horas, el imputado aquí presente agredió con un arma blanca en la vía pública, específicamente en Bilbao con 12 de octubre. Estas lesiones tuvieron a la víctima en riesgo vital y en razón de ello se realizó una serie de diligencias por la brigada de homicidios de la PDI, lo que permitió la identificación del imputado por parte de un testigo presencial que vio la agresión, además de la obtención de imágenes de seguridad de cámaras del rector, en que se aprecia cuando el imputado agrede a la víctima con un puchillo. En la fase inicial de la agresión, luego la víctima huye y ya sale de la imagen y el imputado lo sigue agrediendo. Las heridas fueron de tal gravedad que para poder atender a la víctima debió estar sedado, impidiendo de paso que en principio pudiera entregar su versión de los hechos. El hombre que fue atacado permanece por ahora internado en el Hospital Regional de Coyaique. Causándole lesiones graves, entre ellas heridas cortopunzante torácica en el tercio superior izquierdo con enfisema subcutáneo y salida de aire. Herida cortante un tercio inferior del tórax sin enfisema, dos evisceraciones por heridas en cuadrato superior izquierdo con salida del epiplón y del intestino respectivamente. Heridas cortopunzantes inguinales derecha sin compresión y múltiples heridas cortantes en la cara posterior del brazo hasta exponer fascia del tríceps, es decir, hasta exponer los músculos. En el artículo 132 del Código Procesal Penal vamos a solicitar ampliación de detención en 24 horas. La principal razón para dicha ampliación, señoría, va de la mano con que la víctima, de acuerdo a la declaración prestada por médico cirujano del hospital, no se encontraba en circunstancias ni en condiciones para prestar declaración hasta ayer a última hora. El tema es que se tiene que reevaluar nuevamente hoy en la tarde, ya que por la gravedad de las lesiones se lo mantenía sedado. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, que fue formalizado esta tarde ante el Juzgado de Garantía de Coyaique, por el ataque con arma blanca que habría protagonizado la madrugada del domingo en pleno centro de la capital regional.